... Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a OFU, su oficina del usuario. Esta es la única oficina que atiende al público en horario de noche. A cambio, como es normal, pues no abrimos por la mañana. Hombre, haces bien en recalcarlo, Yuyu, porque una persona ha venido a las 8 en punto... ...y se ha puesto a porrear la puerta infructuosamente. O sea, infructuosa. Sí, señor, infructuosa, pero con ofuscación. Fíjate qué palabra más bonita, ofuscación. Porque la gente, Luis, tiene muchas ganas de quejarse. Fíjate, tanto que nos quejamos cuando tenemos que madrugar y luego hay que madrugar para quejarse. Sí, señor, si es que la gente no para. Mira, ya están llamando. ¿Quién llamará a estas horas? Pues un segundito que lo vamos a saber. ¿Quién podrá ser, Luis? O uno que ha preferido trasnozar, seguramente. A ver. Programa OFU, atención al usuario, dígame. Buenas noches, Yuyu, me llamo Silverio. Y le llamo desde Paritorio. ¿Paritorio, provincia de Almería? No, hombre, desde el Paritorio, que estoy de parto. Ah, ¿usted está de parto? Oye, Yuyu, no, mi mujer, hombre, está usted más nervioso que yo, que ya sé sí. Bueno, pues tranquilo, que va a vivir usted una de las experiencias más bonitas de la vida, que es tener un hijo, amigo. No, pero si yo estoy loco de contento. De hecho, no estoy grabando todo para tenerlo de recuerdo, pero con los nervios me lío. He ido a todos los cursillos prepartos con mi mujer y ahora no me acuerdo de nada. Y más nervioso me pongo. Yo recordaba nada más que entrar tenía que cogerle la manita. Eso es. Y vine a todo el camino, tranquilo, Silverio, tranquilo, Silverio, la manita, la manita. Y lo he hecho, pero me han reñido. ¿Que le han reñido por cogerle la manita a su mujer? No, no, ese es el problema, Yuyu, que con los nervios me he liado y le he cogido la mano al médico. Claro, pero eso ya está... Tranquilícese, hombre, que esto es una cosa normal. Si eso intento, pero no puedo, estoy muy ocupado porque yo creo que mi niño ha perdido mucho líquido cuando mi mujer ha roto agua. Hombre, pero eso es normal, si pierde agua es seguro que habrá perdido algo de líquido, pero no se preocupe que está en manos de buenos profesionales. Usted olvídese del agua, Silverio. Que le digo yo que no es normal, Yuyu, mire el vídeo que le acabo de hacer, ya desde el paritorio. Mira, mira, verá como el niño está seco, está seco el niño. Vamos a verlo. Ahí está, mira. ¡Míralo! Sí. Mira, mira, mira. Para adentro. ¡Qué maravilla! ¡Que la ha echado mal a la lata, niño! Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué maravilla! La verdad es que sí, que parece que la criatura está un poco seca, pero no se preocupe, que ya se ha puesto fino y parece que se ha hidratado. Pues no se lo digo, Yuyu, menos mal que al menos estoy distraído haciendo vídeo con el móvil. Eso es. Estoy grabando cosas interesantes. Mira, mira, acaba de nacer un japonés aquí al lado. ¿Al lado? Sí, me ha dejado flipado. Mira, mira. Hombre, es normal porque un parto siempre es algo precioso, es algo tan increíble, ¿verdad? No, no, si lo increíble es que el niño trae la cultura nipona ya en la sangre. Mire, mire usted el nacimiento, que lo ha grabado, mira, mira. Vamos a verlo. ¡Míralo! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? Espérate, espérate, a ver al niño, mira. ¡Póngate todo lo que te ha hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Que te ha quedado flipado, ¿verdad, Yuyo? La verdad es que no me sorprende porque hay algo más impresionante, porque esto la verdad es que me deja exactamente igual. Pues mira, Yuyo, el bebé japonés se acaba de meter en el cuartito de rayos X y arreverá la foto. ¡Qué barbaridad! Pues tampoco me extraña, Silverio. Yo creo que yo me creía cualquier cosa. Los niños, de verdad, que están muy espabilados de pequeño. Mire usted, le voy a enseñar una cosa. Tengo aquí preparado el vídeo del parto de mi sobrino. Que esto sí que es un niño espabilado, eh, no de estos japoneses, fíjate tú. Esto es cuando... Mira, aquí está naciendo, ¿eh? Mira, mira. Mira el niño nada más nace, eh, mira cómo sale. Mira qué manera que anda. Pues sí que está espabilado el niño, eh. Mira. El búscalo, ¿hay que hacer? Tijerita, gran cantante. Vale, vámonos. ¿Y se la cortó solo el niño? ¿Se la cortó solo, eh? Mira el niño. Qué maravilla, eh. Qué maquinón, qué tijer. Yo un bicarraco. ¿Cómo se está usted quedando, Silverio? ¡Oh, oh, eh! ¿Muerto? Digo, pues mira más. Ahí, buscando en YouTube. Para afuera. Le hace sus fotos al cirujano por si hay que demandar algo. ¿Quiere la GPS? Su GPS para llegar a su casa y Gloria bendita. Mira, ahí está. Nacido para el Internet, si es que sí. ¿Qué le ha parecido, eh? Bueno, le digo una cosa, ¿eh? El niño es tan espabilado que del paritorio que usted ha visto salir se fue del tirón a examinarse de cuarto de perito agrónomo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Espera un segundo, un segundo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo el niño, mi niño? ¿Qué están haciendo su niño? ¿Eh? ¿Qué haces, carajote? Ven pa' acá, ven pa' acá. ¿Qué pasa ahí, Silverio? Se me ha ido de las manos. Yo yo con los nervios la he liado. La he liado, la he liado, Dios mío. Ven, ven, ven tú, ven tú. ¿Pero qué está pasando ahí, Silverio? Mira, le mando un vídeo del parto de mi niño. Mientras me voy por pata, que viene la seguridad de atrás mía. ¿Pero qué está pasando? Este es usted, ¿verdad? Este soy yo. Sí, y ahora el médico. ¡Hay que le apegar, tío, al niño! ¡A mi niño, a mi niño, se te mato! Bueno, madre mía, que se le ha ido la pinza. Bueno, la pinza se le ha ido al médico del trompazo que se ha llevado. Silverio, si nos estás escuchando, enhorabuena por tu paternidad. Y yo te digo, no te preocupes, que ya nos vamos a encargar de llevarte el vídeo a la cárcel y al niño también, para que lo conozcas. ¡Un saludo! Y pasamos directamente a las quejas del mundo. Porque en el mundo pasa de todo, Yuyu. Sí, señor. La primera queja viene de Galicia. Rosalía de Castro, usuaria del banco PacoBank. Vaya el nombre también. PacoBank. PacoBank. Nos ha mandado una queja por los continuos fallos del sistema de cajeros automáticos del citado banco, que se llaman cajeros PacoMáticos. Es de PacoBank, son cajeros PacoMáticos. Rafael, Rafael Máticos. Claro. Rosalía denuncia que estos cajeros fallan más que el delantero del baracaldo infantil. Y si intenta realizar una operación de 10 y media de la mañana, sale un cartel que dice, desayunando, vuelva más tarde. A la 1 y 14 horas, deja de funcionar y ya hasta el día siguiente no se restablece el servicio. Los fines de semana tampoco se pueden sacar dinero en estos cajeros PacoMáticos. Y Rosalía declara que está un poco harta, porque esto es una mamarrachada de servicios que están ofreciendo estos cajeros. Y nos envía una foto para que el mundo entero sepa de qué banco se trata y no se dejen engañar. Y ya luego lo hemos entendido, porque fíjate cómo van los cajeros de este banco PacoMáticos. Pero vea, un cacho dentro. ¿Ese era Paco? Claro, ese era Paco. Y Paco a las 2 y cuarto dice que hasta el otro día y si quiere dinero, ve tú a por él. Qué mamarracho. Sí, señor. Bueno, pues esta noche queremos presentarles una nueva sección en la que damos voz a personas realmente ofuscadas. Esta sección ya la hubiera querido Harpo Marx para que le damos voz. Ofuscadas, ofuscadas. No como ustedes, que están tan solo un poco ofuscadillos y a veces. Sí, señor. Y para estrenar esta sección vamos a contar con una mujer que ya apuntaba maneras. Sí, y buscaba la cámara en nuestro reportaje. No estaba contenta con las cosas. Se quejaba mucho, mucho, mucho. Y por eso pues hemos decidido ponerle un atril y que se explaya a gusto. Y ahí tienen a la ofuscada. ¿Esto qué es? ¿Para quejarse? A ver. Parecen los escaparates la pizarra del colegio. Dos por uno, tres por dos, el 50%. Que si con la compra de la primera unidad te regalamos la mitad de la segunda unidad. No veo tú que te cuentas. Es que te tienes que venir a la rebaja con una calculadora. Y es que nos ven estas caras de tontas. Que es que lo compramos todos. Ay, mamá, mamá, ¿qué has comprado? Ay, he comprado una cortadora de césped con GPS preciosa. Mamá, nosotros no tenemos jardín. No importa, pero es que estamos muy baratas. Claro, y es que te hacen una adicta. Como cuando te ponen el porro en la Coca-Cola, igual adicta al consumismo. Otras veces no, otras veces me resisto. Y yo digo, no, a mí no me engañan más. Pero después veo esa pantalla de plasma. Grande, enorme. Que tú sabes que no te va a caber por la puerta de la entradita. Pero la compra. Y es que a mí de chiquitilla no me dieron ningún capricho. Y así me tienen como las locas envenenadas. Envenenadas por el consumismo. Soy una adicta, sí. Pero quiero salir. Sí, ya estoy en tratamiento. Anoche mismo me puse a ver la tele y salieron los anuncios. Un detergente que lava, más blanco. ¿Más blanco que qué? Una ropa de moda que te pone más guapa. ¿Más guapa que quién? Un plan de pensiones para un futuro mejor. Un futuro mejor. Pero por Dios, ¿cuándo va a venir un futuro mejor ya? ¿Eh? Uy, uy, ¿a qué huele? Ay, huele a oferta. Irrechazable, de esas que terminan en nueve. Ay, es que yo el rotulador rojo no se me escapa. Ay, creo que es por allí. Ay, voy para allá. A ver qué hay de oferta. Hay que ver, Yuyu, hay que ver cómo somos, que estrenamos una nueva sección y lo hacemos en un reportaje de rebajas. Bueno, eso es de rebajas, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Aunque sea de rebajas, esto tiene la misma calidad. ¿La misma calidad que qué? Como la señora, ¿no? La misma calidad que otros productos que no son de rebajas. La calidad a la que tenemos acostumbrados a nuestros clientes. Quiero decir, a nuestros televidentes. Y la misma calidad, por ejemplo, que nuestra siguiente queja, que nos la envía Raimundo desde Paradas, en Sevilla. Parada era el pueblo de Iker Casilla, ¿no? De Iker Casilla y de Cameni. Y de Cameni. Sí, señor. Cameni y Porteo del Málaga. Este es casi una parada en el camino, ¿no? Cuando se iba a presión. Por eso se iba con la hermandad de Triana. Nos dice Raimundo, dice, estimados amigos, mi nombre es Rai, como la renta activa de inserción, que es lo que estoy hablando ahora mismo. Yo quería quejarme porque la sanidad pública no está adaptada a la problemática de personas como yo. Bueno, dígamelo a mí, Rai, que llevo en la lista de espera 20 años para un trasplante de pelo. Dice yo, ten cuidado con eso, que eso igual no hay rechazo luego, ¿eh? Qué tío que yo... Bueno, seguimos con nuestro amigo Rai. Dice Rai, el otro día fui al médico porque tenía un trancazo. Hombre, Rai, tener una buena tranca no es un problema, hombre. Se puede vivir con ellos, ¿eh? Yo tengo un grupo de apoyo con ese tema y te podemos ayudar, ¿eh? Pero lo que se refiere a trancazo es de una gripe, Luis. Ah, gripe, gripe. Se refiere a lo que tiene una gripe, ¿eh? Pero bueno, dice Rai, dice, me recetaron una medicina para tomar tres veces al día después de las comidas. Dice, a ver, que me aclaren, ¿eso es tres veces al día o después de las comidas? Porque en mi caso no es lo mismo. Dice, hay días que me cuesta hacer incluso una comida. Hombre, la verdad es que eso es una queja seria, ¿no? Y en esta ocasión no vamos a darle una propuesta de solución a nuestro trevidente. Vamos a darle una propuesta de solución a la sanidad pública. Sí, señores. Tengan ustedes en cuenta, queridos responsables de la sanidad andaluza, la situación personal de los enfermos y si es necesario, en lugar de recetar una medicina después de cada comida, receten mejor una comida antes de cada medicina, ¿eh? De modo que se puedan dispechar en la farmacia unos envases como estos. Mira qué bonito. Por ejemplo, Luis, seis, doce o veinticuatro bocadillos ya con su respectiva medicina. Y esto es para la seguridad sanitaria andaluza, ¿no? Para el SAS. Para el SAS. En toda la boca. Yo también recetaría un poquito más de trabajo, ¿eh? Parece que no, pero también es responsabilidad de la sanidad pública, ¿eh? Porque está claro, el trabajo es salud. Sí, señor. Ánimo, Ray, y que te mejores de todo lo tuyo, de verdad, ¿eh? Oye, Ray, por cierto, el trancazo no te preocupe, disfrútalo. Y seguimos en Ofú con nuestra reportera Paula Melibeo que nos trae un reportaje sobre el viaje al otro barrio. Yo en días laborables y hora punta recomiendo el transporte público, ¿eh? No, Luis, yo me temo que ese viaje al que se refiere Paula en su reportaje es un viaje, otro diría yo, más definitivo. ¿Una mudanza? No, es una mudanza. Si va a hacer una mudanza tiene que alquilar una funerita grande o contratar un camión, ¿eh? Tú no te enteras, Luis. Tú no te enteras. ¿Qué es? Lo mejor es que veas el reportaje porque tú no me estás entendiendo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Es muy difícil saber cuál será el resultado de un Sevilla-Betis antes de que ocurra. Más difícil todavía adivinar si el comandante Lara se va a poner mechas. Pero si hay algo que tenemos seguro en esta vida es que todos nos vamos a morir. ¿Has pensado alguna vez qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés? ¿Qué le gustaría a usted que dijeran de su persona? Que yo era un muchacho bueno. Tú eres muy buena persona. Gracias. ¿Cuando te muera qué van a decir de ti los compañeros de Curro? Salerán, salerán, seguro. Menos mal que se fue. Me gustaría que se fueran diciendo Antonio, al fin el caballo que haces una buena persona. No sé si mi mujer dirá lo mismo. Que diga lo que quieras. ¿Te gustaría que hicieran un funeral normal o tipo fiesta que se lo pasen bomba? Así tienen tres días de juerga. Una fiesta gitana. Pobrecito, se ha ido. No, que no lloren. Que lloren de alegría recordando, que lloren de risa. ¿Qué oración te gustaría que rezara? Un Padre Nuestro. Hombre, pues... ¿Mejor que el Ave María? Sí, sí. También me gusta la de Ave María. Pero un Padre Nuestro también. Yo soy muy de Jesúsito de mi vida. Si no le importa yo la puedo rezar por usted. Vale, sí, muy bien. A esto me refería yo, Luis. A estas cosas que... Yo que sé, yo que sé, que no se aclaráis. Claro, por eso te he dicho que lo veamos. ¿Tú has pensado en qué te gustaría que dijera la gente de ti cuando tú faltes? No, yo pienso más en lo que me gustaría que me dijera la gente cuando me tiene delante. Cosa como qué guapo estás, ven que te invito a una de gamba o hoy estoy sola, te viene a mi casa. o sea, te veo satireta, te veo calentillo. Esa es la actitud, disfrutar de la vida como disfruta nuestro compañero Manolo Morera que se está recorriendo todo el mundo y pido un fuerte aplauso para él, el gran Manolo Morera. ¡Eh, Manuel! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Se le había pegado un bus y aquí al brandy. Manolo que viene contento y yo no sé si incluso si enamorado porque ha estado en una de las ciudades más románticas del mundo. ¿Con quién ha estado? Pues mira, he estado con nuestro compañero, el empresario Edmundo Morera y esta vez he estado en Venecia. Ah, en Venecia. ¿Y con quién ha estado? Con nuestro compañero, el gran emprendedor Edmundo Morera. ¿Y qué hacía allí? Bueno, pues ha ido a intentar buscar el negocio ideal. ¿Del siglo? Sí, porque está por todo el mundo y a ver si acierta una vez. Yo le llamamos el andaluz errante, realmente es más errante que andaluz, ¿no? Falla casi siempre lo que monta. Pero bueno, la verdad es que esto es contento porque, hombre, Venecia es digno de ver. Es muy bonita. Venecia tiene unas cosas que no tiene en otro sitio, ¿no? No, Venecia... Mucha agua, sobre todo. Principalmente, ¿no? Allí no ve tú un caniche, ¿verdad, Luis? Allí la gente saca a pasear a un pez de espada. Pues espada. Yo, por ejemplo, aprovecho allí y me he sacado el carnet de gondolero. Sí, señor. Me suspendieron la primera porque me salté un paso de corvina. Allí no son pasos de cedra, son pasos de corvina. Y no hay humedad en las casas. Bueno. Allí la gente tiene mejillones por las esquinas. En vez de cucarachas hay mejillones. Sí, mejillones. Allí, por ejemplo, en Venecia los pisos los venden por litro cuadrado. ¿Cuántos litros habitables tiene eso? Sí, pues mi piso... ¿Cuántos litros buceables? Mi piso tiene 86 litros cuadrados. ¿Ya te haces tú una idea? ¿Ya te haces una idea? No, no. Venecia es muy bonita, ¿eh? Venecia, yo he estado allí varias veces y es muy bonita. Venecia tiene la plaza de San Marco, que San Marco era un santo que lo mismo hacía plaza que tarta. Las dos pasadas. A mí me gustan más las tartas de San Marco que las plazas de San Marco. Las de trufas, de trufas. Qué bonita. El Palacio Ducal. En fin. También, también. El Puente de los Suspiros. Sí, señor, ¿no? El Puente de los Suspiros es uno que compró un piso allí en Venecia y le dijeron cuánto valía. Y por eso se lo pegajó. Ahí partí. Pues sí, pues sí, ¿no? La verdad que he estado, bueno, he estado allí una temporada, me ha dado tiempo de, me he hecho socio de un equipo de fútbol allí, el Venecia, el club de fútbol. El Venecia. Lo que pasa es que no he podido ni ver ningún partido, se han suspendido todo porque estaba el campo encharcado. Pero por lo demás... Ahí te encontraba una piota en el punto penártico. Sí, señor. Allí los niños, allí los niños salen a la calle y juegan al waterpolo. ¿Dónde van, Manolito? Salen con su bañador y eso. Es más, a mí me ha llamado la atención porque, hombre, tú siempre sabes que en las plazas de Italia, sobre todo, es mudada que la gente le echa de comer a las palomas. Y las palomas iban con manguito. Es la rata. Y es que allí te digo una cosa, allí cuando sube, cuando sube, cuando hace frío, hace pela de peluva, ¿eh? ¡Oh, güey! Ahí va frío. Claro, claro. Y está todo el día una humedad que hay allí, más humedad que la funda de una lancha y acoge la gente allí. Y es que Venecia es una ciudad, para el que no haya estado, es una ciudad muy bonita con muchos canales y hubo un problema que cuando llegó la TDT reordenaron los canales y los carteros se volvieron locos, ¿eh? Exactamente. Antonio Canales de allí. De allí. Y Canales Rivera. Y Canales Rivera. Canales Rivera es el único torero veneciano. Lo que pasa es Antonio Canales... ¡Mátalo solo con un arpón! Y lo mismo todavía allí toreando un delfín. Seis delfines seis. Un delfín sin picadores, ¿eh? Porque hay otra modalidad que son los delfines sin picadores, que los reconocerán ustedes porque son los que tienen el mosquete arriba. ¿Tú lo gustan? Trae la marca ella, trae la marca ella. En fin, ¿vemos el vídeo? Va a verlo, va a verlo. Que le den las dos a calla, las dos a calla, las dos a calla, la dos a calla, la dos a letra. Las dos a letra. Canales Rivera, para ustedes, maravilla. Claro, se lleva el delfín con una sodia, en vez de las mulillas, se da una sodia y lo arrastra hasta la orilla. Vamos a ver el vídeo, anda. Vamos a verlo. Qué buenas corridas, qué buenas corridas, venecia. Buenas noches Andalucía, hoy estamos aquí en Venecia que me he venido a buscar a El Mundo por Montera, a ver qué ha montado este tío aquí, que le quitan la subvención y a mí me echan de la junta, El Mundo de mi vida que ha montado hoy. Vamos a empezar, Manolo, que se me ha ocurrido la idea del año. ¿Qué dices? Esta vez no me equivoco, mira. ¿Qué ha montado? Mi tío tiene una empresa bardeando las calles, regando. ¿Dónde? En Alcalá, en Alcalá. Y digo, esto, esto me lo llevo yo al extranjero y me lo traigo aquí a Venecia. ¿Cómo? Que está bardejando las calles en Venecia y el pocetado de las manos, mira cómo está esto. ¿Qué estás hablando, Manolo? ¿Qué estás hablando? Esto no lo ha hecho yo. Esto yo cuando he llegado me lo he encontrado así. Se ve que alguien se ha adelantado. La gente es muy viva. ¿Y te han copiado la idea? Te han copiado. La gente aquí se quiere comer El Mundo. El Mundo de verdad, El Mundo de verdad. Piensa por lo que más quiera que te quitan la subvención y a mí me echan de la junta, ¿eh? Por favor, piensa de verdad. Todo el mundo sabe que Venecia está lleno de agua. Va a venir aquí a echar más agua, chiquillo. Piensa otro negocio. Por ejemplo, ¿qué es lo que más hay por aquí? Otra vez es suciedad. Es que es lo que me da suciedad. Digo, me voy para llegar con la tanguera. Otra vez con la suciedad. Que no, El Mundo lo que hay es agua por todos lados, ¿no? Pues piensa como un emprendedor por una vez, El Mundo. Por ejemplo, si hay tanta agua, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que estén todas las tuberías, chunga. Todas las tuberías tienen que estar reventadas. ¿Qué pasa? Que tú montas aquí algo de fontanería y te encuentras... Eso es, Manolo, eso es. Fontanería, yo no sé cómo lo se me ha ocurrido antes. Claro que sí. Pero bueno, ahora que estoy pensando más tranquilo, si para meterme ahí abajo yo, a la fontanería, vale, el tubo, lo arreglo, vale. ¿Pero cómo entiendo el soplete, Manolo? Para eso está aquí la junta. La junta. Una mijita de teflón, le pongo la junta, entonces problema... Que no, El Mundo, la junta de Andalucía, yo que venía aquí para asesorarte, El Mundo. Mira, tú esto, te vas a una calle que tenga poca profundidad, ¿vale? Te tiras y te tapas la nena y no más, para abajo, quita el tapón y cuando el agua esté abajo, 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 te metes y arreglas todas las tuberías que hay en Venecia que tiene faena para largo, El Mundo. Piensa... Hay a la gente lista que hay ahí, así la llamo yo a acabar con los problemas en seco. Venga, o te voy a dejar en El Mundo y piensa por lo que más quieras, que nos van a echar los ojos. Venga, pero no mereces eso hace mucho tiempo, ¿eh? Oh, qué triste venís. No, no, yo no vengo triste, yo me lo he bajado de luz. Sí que es verdad que Venecia es muy romántica pero inspira tristeza y es loico. Tú sabes que aquí caen cuatro gotas y ya se te pone a ti la cara de entierro y sin embargo allí que está todo el día inundado, fíjate, la cara se te puede poner y como te cojas con una chancla ya cuando se te pone la cara descuadrada del todo. Y otra cosa que dicen, yo he estado allí unas cuantas veces y a mí no me... Pero dice la gente que apesta en los canales. Que funguela. Sí, es verdad que no están demasiado limpios, no están demasiado limpios los canales allí, pero bueno, que al final tú coges por la cerita pegadito a las casas como Spiderman y sin problemas, sin problemas, la verdad que... De allí de Venecia era Casanova. Casanova, el del Estadio del Valencia. Sí, sí. Que le cambiaron el nombre loco a mi estalla. Eso ya. En Venecia lo que hay es un problema de zapis, ¿no? Claro, hay tantos canales que uno no sabe con cual quedarse. Claro, eso es el problema. Bueno, pues después de todo esto si te parece vamos a recibir a nuestra protestona oficial Bibi Lin. Ahí viene. ¡Eh, Bibi! ¡Vamos allá, Bibi! ¡Eh, Bibi! ¡Qué maravilla! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, queridos públicos. ¿Qué tal va la cosa? Muy bien. ¿Y tú con las gafas? ¿Y tú con las gafas? Aquí hablando de Venecia. ¿Te has metido conmigo, Luis? No, no. Y tú con las gafas. A ver, que quería ya... Vamos, que es mentira que no lleva tus gafas. Vamos. Oye, una cosa que te voy a decir yo, ¿habéis dado cuenta de que últimamente la gente se cuida mucho con la alimentación? Me he dado cuenta. ¿Verdad? El martes por la tarde es una buena reflexión que te viene así, ¿no? Los martes tiene eso. No, yo me he dado cuenta porque yo estaba pensando el otro día, ¿no? Y digo, hay que ver que nuestros abuelos antes cogían su buen trozo de tocino así. ¿Tocino? Sí. No, bacon, no, panze... No, tocino, blanco así, tal cual. Lo ponían encima de su trozo de pan cateto de pueblo de este pan. ¿Tocino del que no se confunde con la velocidad? ¿Del auténtico tocino? No, del bueno, del bueno. Del lento. Sí, además, era un trozo de pan cateto este que no se pone duro ni aunque lo ponga dos días en la ventana que le dé el levante y no como la parra de ahora, ¿eh? Y cogían los abuelos tocino, pan, tocino, pan, y para adentro. ¿Eso ahora? No existe. Eso ahora es imposible porque el tocino es grasa saturada y el pan es rico en hidrato de carbono de absorción rápida. ¿Ricon hidrato como mi cuñado? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ricon hidrato? ¿Ah, ricon hidrato siempre tu cuñado? ¿Mi cuñado? Por favor, ¿qué está pasando? Digo yo, ¿qué está pasando? Porque a ver, hay que cuidarse, sí. ¿Hay que hacer deporte? También. Sí. ¿Hay que controlar lo que se come? También. Pero cuidado, ¿eh? Vamos a poner un poquito de orden que la cosa se nos está yendo de las manos porque ahora, querido público, ahora todo es light. Todo. Todo, por favor, que ya no sabemos ni lo que comemos, que ya... Claro, es curioso, nos meten el miedo en el cuerpo con la gordura, la grasa y el colesterol que uno ya... ¿Qué como? ¿Qué como? ¿Qué como? Yo a mí me pasó que el otro día cuando me quise dar cuenta en el cacito de la compra llevaba... Leche desnatada, sal sin sodio, queso sin lactosa, carne de membrillo sin azúcar, piquito de pan de salvado de avena, mayonesa 00, un paquete de patatas fritas sin sal y natilla de chocolate sin chocolate con lo bueno que está el puchero con la pringa. Además, son cosas ilógicas, o sea, leche sin lactosa, natilla de chocolate sin chocolate, como tú dices, el arrebato sin la pasada, es igual. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Claro, entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que digo, esto, algo está pasando, se me va... Lo que pasa es que, mira, es curioso porque como el cambio no es brusco, porque por ejemplo, tú vienes mañana con un pelucón, Luis, decimos todo el mundo, ay, no, qué pelucón, qué pelucón, pero tú, a ti te crees el pelito poco a poco cuando nos queremos la cuenta, estás tú como el yuyu y aquí no ha pasado nada. Nada, nada. Pero el cambio es sutil. Hombre, a mí no me pasa, a mí no me pasa. Mira, yo siempre he sido desayunada su café doble, su tostada con manteca colorada, con sol. ¿Con su pringue? Hombre, su pringue, su desayuno bueno en energía, ¿no? Su surrapita. Por otro día, estaba yo desayunando con mi hermana y me dice el camarero, ¿qué vaya a querer? Y cuando me quiero dar cuenta, le digo yo al camarero, a mí me pone por favor un colacao 0000 con leche desnatada, sacarina, pan de soja y mermelada sin azúcar. Piénsalo, ¿eh? Piénsalo, que yo misma luego le pensé y digo, colacao 0000, sacarina, leche desnatada, pan de soja y mermelada sin azúcar. ¿Te haría un folio, o qué? Claro, efectivamente, cuando el camarero se fue todo descolocado y cuando viene el camarero a traerme el desayuno, me trajo, perdón, que desaparezco y aparezco, y me trajo esto. Claro, un vaso de agua y un carajo. Y digo yo, perdón, dice, muchacha, este es el desayuno más liderito que tengo. Me dijo, Ana medio guapa, ¿no? Pero yo no lo quería decir, pero mira, este recién más liderito que tengo, el vasito de agua no te lo vaya a beber del tirón, se te vaya a subir al cerebro que es lo único que me hacía falta aquí en la mañana en la cafetería. Y este, esta tostada es la más, vamos, es 0,0% de todo, 0% de todo. La puedes ir chupando poco a poco y te dura para varios desayunos. Que hoy se están desayunando auténticas mojonadas, los desayunos, estos de ventas de pueblo, por ejemplo, que tú pides las tostadas y te ponen dos tostadas como las plantillas de Romain que son así grandes. Esta que hay que darle dos pasadas para juntarle toda la plantilla de Romain es una auténtica maravilla. Esos panes de pueblo que son así, que parecen niños chicos que los cortaba Freddy Cruz así agarrados y salen las rebanas. Con esas cortezas, con esas cortezas duras que cuando se ponía dura ese pan se podía incluso usar de protetor para los goceadores. Arma blanca, arma blanca, arma blanca. Es una maravilla. ¿Por eso se está perdiendo? Claro, pero que tú dices, se está perdiendo. Es normal que se pierda porque yo veo a esos tíos buenos, enormes, grandotes, fuertes que tú lo ves comiéndose su lata de zum, su arroz cocido, su pollito, su barrita de cereales. Pues tú dices, esto es fácil, ¿no, tío? Una barrita de cereales. Es una barrita de cereales que eso es... Se lo comen que ellos así de contento. Y te come tú la barrita de pienso y eso es, vamos, eso es lo que estoy diciendo, pienso. Le ponen chocolate para engañarnos, pero eso es una... Esas barritas de pienso son las que le dan a los loros, ¿lo has visto? Hombre, eso es... Las que le cuelgan a los loros en la jaula. Acaba de eso y acabo durmiendo ahí. Ojo con lo que comemos, señores, la alimentación es muy importante también para nuestra imagen porque Luis Lara está así de comer carbohidratos. ¿Eso es? Sí, señor. Yo cuando me ducho soy un carbohidrato. Sí, señor. Oye, cuidado, que hay gente que hace dietas para el tránsito intestinal, ¿no? Sí. Y el otro día una vecina mía se comió dos kiwis, un puñadito de pasa, pan de soja y unas poquitas de cosas así y vamos, y le daba miedo de toser. Yo conozco a uno que le dijeron, yo conozco a uno que le dijeron que comiera fibra y el otro día cago un jersey. La gente se está cediendo, yo que sé, yo creo que hay que cuidarse, señores, pero hay que comer, comer y disfrutar, que la vida son dos días, ¿qué quiere que te diga, ¿no? Sí, 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 todo light no puede cegu, yo estoy por la labor. Además, light significa luz. Light significa luz. Es confuso, es confuso. Es un término ridículo. No me amarrachada, Coca-Cola light, Coca-Cola luz. No, es confuso, es confuso también. ¿Qué es luz? No, no, que las grecas son como un tema de eso, ¿no? Ah, sí, de la y 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 la. Por eso está más en azúcar moreno, pues ya le sentó peor, ¿no? Tenían más culo, tenías más culo. Eras más aquetón, eras más aquetón. Sí, azúcar moreno es más integral, pero engorda, claro. Exactamente. Las grecas tenían menos carne que el pollo y un millón. Y hay gente también que le da por pedir la comida con hombres raros, dice, por ejemplo, ponme una relación de omega-3 con vitamina C y son boquerones al limón. Lo hacen así como si fuera un alimento más bueno. En España somos de comer. Hay un montón de artistas que tienen nombre de comida. Y el flamenco igual. Camarón, tomatito, pan sequito, manzanita, las ketchup, el turronero. Y ya a nivel internacional, el papa. También. En Córdoba hay un cantado que es bocadillo de Córdoba. El bocadillo de Córdoba, señora. Ese Shabazz y cantar aire libre se pone duro, ¿no? ¿O qué? Sí. Le pagan el tardición y te la meten. Y ahí lleva tu paga. Cuando lleva mucho tiempo sin cantar, le sale mojo. Es de molde, ¿no? No, molde es de un equipo de Noruega, ¿no? Que va a tocar Sevilla. En fin, que no hay que comer ser talento con esas cosas. Hay que comer normal. Hay que comer, no hay que abusar, pero que hay que comer de todo, señores. Hay que comer de todo. Hay que comer de todo. Sano, sano. Hay que comer sano, sí, señor.